Acaríciame en sueño, el suave murmullo de tu suspirar. ¿Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar? Y si es mi elampano de tu risa leve, es como un cantar. Echa quieta mi herida, todo, todo se olvida. El día que me quieras, la rosa que engalana. Se vestirá de fiesta con su mejor color. Y al viento las campanas dirán que ya eres mía. En locas las fontanas se contarán su amor. La noche que me quieras, desde el azul del cielo. Las estrellas celosas nos mirarán pasar. Y un rayo misterioso harán y duento pelo. Luciérnaga curiosa, que verás que eres mi consuelo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!